Muy buenas tardes de nueva cuenta señores, espero ya haya ido por toda su ropa para empezar la manualidad el día de hoy. Lo que vamos a utilizar va a ser la blusa que vamos a transformar, va a ser un plumón en color negro. Si la blusa que usted escogió es de color negro nos puede ayudar gises de colores, vamos a ocupar tijeras y una regla. En este caso yo preferí esta blusa que ya casi, pues ya no me gusta mucho, entonces le voy a hacer una transformación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a voltear la blusa y la vamos a doblar por la mitad de esta manera, cuidando que las costuras queden de la misma forma que la de abajo. Así se la voy a voltear. Bueno, con la regla vamos a marcar una línea en forma de V. Ponemos nuestra regla de esta forma y vamos a ir marcando con el plumón. Esta línea nada más nos va a ayudar a no salirnos del margen de lo que vamos a cortar. Ahora, ya que tengamos la línea, vamos a ir cortando tiritas sin salirnos del margen. Más o menos de su dedo, el ancho de la tirita. Es muy importante que la blusa que usted escoja sea de tela de algodón o sea de tela de licra para que esta no se vaya deshilachar cuando la vayamos cortando. No importa las tiritas que nos salgan, eso dependerá de qué tan escotada que quiera la blusa. Igual la línea. Pueden ser blusones, blusas, incluso pantalones del lado costado, lo podemos hacer. Hay varias formas de tejerla de la parte de atrás y es más sencillo de lo que parece. Ok, ya casi vamos a terminar todas las tiritas para mostrarles cómo nos va a quedar ahí en casita. Ya después de que terminemos de cortar todas las tiritas, la blusa nos va a quedar de esta forma. Que ya ahí también es un escote bonito, si ya no le quiere hacer nada más. Después vamos a jalar todas las tiritas, así. Ahora aquí preste mucha atención porque es donde vamos a hacer el tejido. Vamos a agarrar la primera, el primer listoncito y lo vamos a ir metiendo. Bueno, les voy a enseñar otro que es así. Vean lo que voy a hacer. Vamos a hacer como un circulito, agarramos la tira que sigue y voy a hacer otro circulito. La tira que sigue, otro circulito. Y así voy a ir haciendo toda la blusa. Hasta llegar a la parte de abajo. De esta forma, déjela, volteo para que vaya viendo cómo va a ir quedando. Es muy, muy sencillo. No crea que es difícil, no es súper sencillo. Aparte ya cuando se la pone, bueno, queda muy, muy padre. Esta la puede hacer de forma al revés o igual puede voltear la blusa y la puede hacer por la parte de enfrente. Cuando llegamos a la última tirita, esa no la vamos a meter, primero la vamos a cortar por la parte de en medio. Solamente metemos una y le vamos a hacer un nudito. Y acabamos muy rápido la blusa en dos minutitos. Aquí está. Ok. Esta es una forma muy sencilla, muy práctica y muy fácil de hacerla. Ahora, ya que tengamos de nuevo la blusa así, hacemos lo mismo. Y esta es otra forma que les voy a enseñar a hacer. Esta vamos a agarrar la primera tira y la vamos a ir metiendo en la que sigue. Este procedimiento es de la blusa que yo traigo. Solamente que es el que le vamos a dar varias vueltas para que quede igual. ¿Qué va a pasar con esta? De igual manera cuando lleguemos al final vamos a cortar la última tira. Ok. De usted depende si quiere darle dos vueltas o solamente dejarla en la primera vuelta. De esta forma va a quedar la primera vuelta. Y de ustedes depende si le queremos dar una segunda vuelta. Si le empezamos a dar más vueltas va a seguir quedando más escotada. Ok. Segunda vuelta. Puede ser la blusa que usted guste. Recuerde que al final le hacemos otro nudito. Y esta es la segunda vuelta. Ya cuando nos la ponemos es cuando queda muy bien. Otra forma. Esta es más sencillita. Esta ya la traigo hecha. Es en forma de puros moñitos. Esta simplemente vamos a ir cortando la tela. Y nada más vamos a unir todos los pedacitos y van a ir formando listoncitos. Bueno y de nueva cuenta les vuelvo a mostrar la que hice. Queda muy padre. Este es un blusón. Entonces usted puede transformar sus blusas como usted guste. Regresamos con la princesa Urbina y con nuestro compañero Antonio Lavín.